Muchas gracias, presidenta. Primero que nada, reconocer la sororidad de la senadora Alejandra. Ayer nos remitió su iniciativa y me parece que son de las cosas que se agradecen. Primero, que tenga una visión de género muy clara y sobre todo de derechos humanos, pero que además, en esta lógica de encontrar consensos y acuerdos que tanto necesita México, no sea una iniciativa personal, sino sea una iniciativa acompañada de los distintos grupos parlamentarios y sobre todo que además después, en lo posible, se pueda desagregar en los distintos congresos locales. Muchas felicidades, senadora. Y por supuesto, felicitar tanto a Ana como a Olimpia. No es fácil atreverse a denunciar, no es fácil atreverse a volverse una activista para que lo que a uno le pasó no le pase a los demás. Qué bueno que lo hacen, qué bueno que aparejada a su juventud tienen esa valentía, están en la máxima tribuna de este país y este reconocimiento de todos los partidos de hombres y de mujeres me parece que va acorde a la valentía que ustedes han tenido para romper esa barrera de lo personal, generar una visión pública y ahora, en lo posible, una visión legal. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias, senadora.